Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con el Manchester United, los Diablos Rojos quieren volver a ser el equipo más poderoso de la Premier League y solo lo podrán hacer con los mejores jugadores. El principal objetivo es el ataque, ya preparan 135 millones de libras para fichar a Jadon Sancho. Si la oferta es oficial será muy fácil ya que el Dortmund es conocido por vender a sus mejores jugadores. Manchester United está en busca de un delantero y a raíz de los rumores de la salida de Griezmann se ha interesado en el francés. Según el diario Sport, el United sería uno de los principales interesados en el delantero y estarían dispuestos a pagar unos 140 millones de euros por sus servicios para que forme un tridente ofensivo junto a Marcus Rashford y Anthony Martial. Aunque no es el único equipo inglés interesado, el Arsenal también podría intentar ficharlo pero a cambio de Aubameyang y Gendouzi como moneda de cambio. Incluso podrían agregar poco dinero para convencer al Barcelona. Veremos si el Barça decide negociar o si es un simple rumor. Kouli Valli, defensor y figura del Napoli, podría abandonar la Serie A para llegar al Atlético de Madrid. Diego El Cholo Simeone está muy interesado en sus servicios, aunque Liverpool también está muy interesado. Así que el equipo que haga la oferta más generosa se quedará con el defensor. Te dejamos la pregunta del día, ¿dónde te gustaría ver a Kouli Valli? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. La renovación de Sergio Ramos por el Real Madrid está parada. El cuadro merengue no tiene prisa y tiene hasta el final del año para negociar una ampliación de contrato que acaba en 12 meses. El futbolista intenta presionar, pide dos años más y un gran aumento de salario que rondaría los 18 millones de euros. El Barcelona admite que tiene su peor balance y tiene una caída de 200 millones de euros en ingresos. Son pésimas noticias para el cuadro catalán. Este verano va a ser imposible el fichaje de Neymar y con suerte podremos ver el de Lautaro Martínez. Hablando del Barcelona, hoy hubo control antidopaje de la UEFA en el entrenamiento del cuadro sulgrana. Los jugadores que recibieron las pruebas fueron Rakitic, Busquets, Griezmann, Vidal, Riquipuic y Anzou Favre. A-Craft se despide de la Real Madrid. El nuevo jugador del Inter dijo adiós a los aficionados blancos a través de las redes sociales. Nunca había imaginado que podría llegar este momento. No es una despedida porque de tu casa no te puedes despedir, te puedes alejar. Pero siempre será el hogar donde encontraré la felicidad y los valores que me han hecho crecer. Entré por la puerta de Valdebebas con 6 años sin poderme imaginar lo feliz que iba a ser allí dentro. ¡Ve claro! Estas fueron las mejores respuestas del video pasado. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para que estés enterado de la mejor información del fútbol internacional.